Hay más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil portadores del virus. Afortunadamente, en las últimas horas se habla y se confirma una donación de equipo de protección para los elementos de las fuerzas de la Policía Nacional Civil. Marvin García tiene los detalles respecto al tema. Gracias, compañeros. Estamos allá en Estudios Centrales. En este momento, la Asociación de Coreanos en Guatemala está realizando una entrega, una donación a las filas de la Policía Nacional Civil. Se encuentra el embajador, el presidente también de la Asociación de Coreanos en Guatemala, el director de la Policía Nacional Civil. Vamos a iniciar con el señor embajador para que nos pueda indicar cuál es la ayuda que están entregando esta donación a la Policía Nacional Civil. Señor embajador, bienvenido. Muchas gracias. 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 Pues la comunidad coreana ha colectado varios alimentos, también mascarillas o alcohol en gel y otros, lentes de protección también. Estoy muy satisfecho de ser testigo de esta donación de nuestra comunidad coreana. Como han dicho siempre, pues somos amigos de Guatemala. Así que estamos, entre los gobiernos y laterales, también estamos haciendo varias conferencias, videoconferencias para compartir nuestros conocimientos y experiencias entre los expertos sanitarios para combatir juntos a este enemigo común de COVID-19. Muchas gracias, señor embajador. Señor presidente de la Asociación de Coreanos, coméntenos, por favor, ¿es solo esto, es lo que estarán dando ustedes de donación o hay otras entregas que están dando a la Policía Nacional Civil? A ver, ¿él necesitaría interpretar? Ahorita nosotros, como primero es la Policía Nacional, después nosotros, en Holanda, como es Guatemala, hay capital, fuera de capital, como varios, como cuatro o cinco lugares para comenzar, otra semana nosotros y en Holanda para comenzar, para mandar kit. Gracias, señor embajador. Gracias, señor embajador. Además, 150 galones de gel que se hacen entrega a la Policía Nacional Civil. De verdad, es una donación muy importante, toda vez que sabemos que somos la fuerza, los empleados públicos de seguridad que estamos en la primera línea de batalla, los que estamos más expuestos y, consecuentemente, esta ayuda nos viene a empoderar como equipo de Policía Nacional Civil porque sabemos que contamos con manos amigas, con manos que apoyan, en este caso la comunidad coreana con quien tenemos una excelente relación como Policía Nacional Civil y saben que cuentan con una policía que está para proteger y servir siempre. ¿Esto será distribuido director, acá en la capital o en algunos departamentos? Sí, principalmente se está haciendo una focalización de entrega para poder distribuirlo en la comisaría 16 comisaría 14 en la comisaría 15 y a la subestación de Palín, tomando en cuenta que ahí tenemos muchos amigos coreanos radicados que tienen obviamente sus diferentes negocios y esa es una parte de devolver un servicio de calidad para nuestros amigos coreanos que siempre están con nosotros y esta es una muestra de ello. El día de hoy nos están haciendo una entrega muy importante de ayuda que por supuesto va a beneficiar a la Policía Nacional Civil. Muchas gracias director, señor embajador, presidente de la asociación esto es parte de las declaraciones y les finalizamos con este reporte de la donación que están entregando ya lo indicaron ellos la cantidad que se está dando y podrían realizarse hasta otra entrega más de ayuda en alimentos y también en cadetas como las que nosotros estamos utilizando en este momento que fueron donadas por ellos y también a nosotros como medios para poder utilizarlo dentro de estos escenarios donde se encuentran los casos de COVID-19 en la información que yo tengo a esta hora con imágenes de Marlon Hidalgo yo soy Marvin García regresamos a Estudios Centrales a Estudios Centrales Gracias por ver el video